Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión les traigo una gráfica de barras, donde veremos las ventas mensuales comparadas contra el objetivo esperado. En una sola barra veremos visualmente cómo se puede hacer dicha gráfica, dándole un formato personalizado para dar mayor presentación a cualquier proyecto o presentación de informes. Con esto daremos valor agregado a nuestra presentación para cualquier espectador. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a graficar la información que tenemos aquí de ejemplo. Aquí les coloqué el mes, las ventas y el objetivo esperado de un año completo. Tenemos el total y el objetivo esperado. Contamos con un avance del 80%. Y para poder graficar esto, vamos a seleccionar nuestra tabla. Escogemos desde el encabezado hasta el objetivo. Nos vamos al menú y le vamos a insertar una gráfica de barras. Vamos a escoger la primera opción. Por default Excel nos da este tipo de formatos. Lo que vamos a hacer es darle un mejor formato para dar mayor impacto de presentación ante los usuarios que vamos a demostrar esta información, en este caso de nuestras ventas, dándole una paleta de colores más agradable. Y lo primero que tenemos que hacer es, podemos escoger un diseño por default, los que se encuentran aquí establecidos por Excel. Voy a escoger este. Ahora voy a cambiar los colores. Vamos a escoger la columna de los objetivos. Vamos a abrir el menú. Para cambiar los colores, escogemos el objetivo. Vamos a quitarle el relleno. Vamos a ponerle sin relleno. Y vamos a ponerle un borde. Vamos a ponerle un borde de color azul. Y de ancho vamos a colocarle 4 puntos. Después nos vamos a nuestra barra de ventas. Aquí vamos a ponerle un relleno de un color azul más clarito. Y ya tenemos nuestras dos barras. Ahora vamos a darle un poquito de anchura a estas barras para que no se vean tan delgadas. Lo que vamos a hacer es, le damos clic en cualquier barra. Ahora se van a abrir las opciones de la serie. Y aquí en la superposición vamos a colocar 100%. Lo que hace es juntar las dos barritas. Y aquí en el ancho vamos a colocarle un 25. Le damos Enter. Entonces visualmente ya podemos ver el objetivo y la venta. Nuestro siguiente cambio va a ser estas fechas. Aquí en las opciones del eje lo que vamos a hacer es cambiar el número. Por default está en la fecha. Vamos a cambiar el código de formato y vamos a colocar doble M. Le vamos a dar Agregar. Y ya nos cambió el número de la fecha. Y solamente nos coloca el número del mes. Vamos a cambiar el título. Vamos a hacer aquí doble clic. Vamos a poner Ventas versus Objetivo 2020. Ya le estamos cambiando la apariencia. Ahora vamos a cambiar las etiquetas. Vamos a mostrarlas. Que se pongan en la base interior. Vamos a aumentarle el color. Perdón, el tamaño. Vamos a ponerle tamaño 12 en negritas. También las etiquetas de los objetivos en negritas. Vamos a darle un tamaño de 12. Y ahí está. Como pueden ver, ya tenemos nuestra gráfica. Con una mejor visualización. Y que puede ser comprendible para cualquier persona. Bueno, vamos a agregarle aquí un efecto de sombra. Y vamos a cambiarlo. Vamos a cerrar esto. Y aquí tenemos lo que es las ventas de color azul. De un color azul más clarito. El objetivo, que es el marco de un azul más fuerte. Y nuestras etiquetas de las ventas. Como pueden ver, tuvo 863 ventas. Contra un objetivo de 1066. Cumplió el 80% de estas ventas. Entonces, esta es una manera de ver visualmente la información en gráficas con objetivos. Ya ustedes podrán determinar qué colores son los que ustedes consideran mejor. Y visualmente tiene un mayor impacto al que nos da Excel por default. Espero que les haya gustado el video. En la descripción dejo el link para compartir el archivo del tema de hoy. Déjenle en los comentarios sus dudas o sugerencias. Así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó. Así como un like. Y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias!